Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Tiempo Churribech. Unionistas 4, Real Unión 1. Derrota dolorosa la que ha sufrido este fin de semana el Real Unión. Eso que empezó pronto marcando Garrido y pudo marcar un segundo gol. Pero en el que se iba a terminar el primer tiempo, el amigo Ramiro nos daba el empate a uno. Después vino el 2-1 con Rabadán y Dani García dos goles más. Y eso es lo que pasó. Un penalti que también hizo Lartúa, que fue expulsado del terreno de juego. Y bueno, el partido se complicó de una manera, pero cruel, por decirlo. Una primera parte que el Real Unión, como siempre, sale muy enchufadito, jugando bien al primer toque, pim, pam, pum, los extremos, en fin, sin problemas. Pero es que la segunda parte no sé lo que pasó. Después del vestuario, no sé, el equipo bajó, pero de una manera, vamos, espantosa. Vamos, no daban pie con gol, se juega por impulso, no sé qué le pasa a la reunión, a las segundas partes, pierde la compostura, los cambios quizás a lo mejor se hacen un poquito, bueno, no sé, tarde un poquito, en fin. Hay muchas cosas. Hoy estamos en la rueda de prensa, me gustaría empezar con el tema de la rueda de prensa del entrenador Michael Llorente, se ha hecho una autocrítica, las autocríticas son buenas cuando son constructivas, en este caso, pues ha visto, ha dicho, pues lo que ha corrido en el terreno del juego, pues que hay que jugar mejor, sobre todo, no se pueden cometer estos errores, porque entrenar, entrenan bien, jugadores tienen, después ya decepcionaremos un poquito con los invitados, lo que pasó, pero he visto con mucho interés la rueda de prensa de Michael Llorente, y sí que dice muchas verdades, pero después hay que plasmarlo todo en el terreno del juego, porque este próximo fin de semana, el sábado, tenemos la conferradina, no será fácil tampoco, y después la salida siguiente a San Sebastián, con la regla Sociedad B, bueno, Sanse, bueno, ya estamos ahí, que es verdad que estamos ahí en la clasificación, también en los puestos buenos, diríamos, con 16 puntos, en el séptimo puesto, pero es verdad que también tenemos 16 goles en contra, somos el equipo, uno de los equipos más goleados del grupo, con tercero, cuarto, más goleados, y son muchos goles los que nos meten. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? Mimbres hay. Mimbres hay. ¿Quién tiene que buscar la solución? Pues el cuerpo técnico, es el que tiene que buscar la solución. Yo les voy a dejar con las declaraciones, vean ustedes con mucho interés, con las imágenes, y después con interés, la declaración de, o sea, la rueda de prensa que ha dado Miquel Llorente, y después los jugadores, Koldo Vieta y Manuel Vaz, y Manuel Vaz es el jugador del Reunión, que jugó con nosotros, y ahora está jugando en las filas unionistas, y por cierto que lo hizo muy bien, y nada, y volvemos con ustedes. No es suficiente con hacer 45 minutos buenos, no es la primera vez que nos pasa, hacemos minutos de mucho nivel, donde creo que tenemos que sacar mucha más ventaja en el marcador, no somos capaces, y luego no nos sujetamos en los partidos, luego a la mínima dificultad, pues el equipo cae, y así los partidos duran 94, 95, 100 minutos, y no basta con hacer 40, 45 minutos buenos, lo que no podemos es, que cada vez que jugamos fuera de casa, encajamos 2, 3, 4 goles, así es imposible, así es imposible, si queremos dar un paso al frente, fuera de casa hay que competir mucho mejor, competir, ya no hablo ni de jugar mejor, de jugar peor, de generar superioridades, competir, pues esto va de competir, porque cuando no estás a la altura, pues te pintan la cara en cualquier sitio, en cualquier sitio, entonces no podemos estar siempre pendiente de ir a casa, porque allí nos sentimos fuertes, habrá algún día que en casa fallaremos, y el día que fallemos en casa, pues entonces tendremos un problema, entonces creo que tenemos que dar un paso al frente, sí, bueno, el equipo está muy implicado, y el equipo está entrenando muy bien, aquí tenemos que seguir trabajando, siempre hemos hablado, vamos a intentar dar la misma naturalidad y normalidad a la semana, cuando ganas 1-0 al Nasti de Tarragona, cuando te meten 4 en Salamanca, hay que trabajar de la misma manera, ahora estás jodido porque acaba de terminar el partido, y el equipo no ha sido capaz de competir, volveremos en autobús, nos comeremos la cabeza un poco, y mañana esto lo revisaremos, pero a trabajar, a trabajar, sobre todo en esa fase defensiva, lo que nos está penalizando son las áreas, de una manera impresionante, tanto a favor como en contra, porque si en la área contraria estamos más acertados, igual al descanso vamos 0-3 ganando, entonces esto no es cuestión de que señalar, por ejemplo, Iñaki o la Artúa que le expulsan, que le cogen la espalda, hace penalti y va a la calle, esto es de todos, esto es de todos, lo que pasa que, siempre solemos penalizar y poner un poco más la diana a la gente que está en la parte de atrás, portero, defensa, este le han cogido la espalda, este le han expulsado, pero esto va de todos, entonces seguiremos trabajando como creo que estamos trabajando, porque somos ambiciosos, seguimos siendo ambiciosos, seguimos creyendo mucho en este equipo, pero tenemos que competir más y tenemos que ser más solventes. Eso es lo que nos vamos a hacer. Es muy contento, la verdad es que me ha encantado ver a los compañeros del año pasado y también muy contento por la victoria que hemos sacado en casa y que la necesitábamos. Llevamos muchos partidos empatando y una victoria nos da un plus de confianza. ¿Con los compañeros a la primera y si esa victoria? Sí, la verdad es que tienes razón, que ellos en la primera parte han sido mejores, tenían otra marcha más y nos han sometido. Ha sido hasta el gol que hemos metido de un balón parado y ahí creo que ha cambiado el partido. Ya en el descanso hemos salido nosotros mejores y la segunda creo que hemos sido nosotros mejores. Buenas tardes Paco Almendres, te veo con una bonita bufanda que es de la Peña Churibel, que han tenido el detalle de darnos una bufanda. Y bueno, que también creo que también tienen, yo me digas, no, Miguel, que es el que tengo que decir. Estabas con el, sí, que tienen, están vendiendo bufandas, en fin, que quieran comprar. Bueno, simplemente decir que es de la Peña Churibel. Sí, sí. Bueno, son, digamos. A ver, no habíamos quedado, no habíamos quedado que de la bufanda iba a hablar yo porque los dos queridos. No, tú, no os lo habéis querido, no habéis querido ponerlo. Bueno, venga, habla, habla, habla. Yo se lo iba a decir una cosa. Bueno, pues esta bufanda, esta bufanda es un regalo de la Peña Churibel. Gracias a Beñat y sus compañeros. Que ayer, por cierto, estuvieron en Salamanca. Estuvieron en Salamanca y tengo que darles la enhorabuena porque el comportamiento fue genial por parte de todos. Y que sí, es verdad, que el primer tiempo lo pasaron bien, pero el segundo sufrieron como sufrimos todos. Pero esta es la bufanda que nos han regalado a todo el equipo. Además, muy bonita, ¿eh? Y aquí la tenemos. Dale la vuelta, Paco, que se ve el escudo de la reunión también. Aquí está. Ahí está. Chicos, es un placer y la verdad, felicidades. Y que sepa aquí el hijo del que tengo a mi izquierda que no ha querido ponerse la bufanda. Y por eso me la he tenido que poner yo. Bueno, yo no lo he querido. Bueno, una vez dicho todo esto, Paco, que te has explayado. Porque te pega mejor a ti. Y dos cosas solo quería decir. Una, que efectivamente estuvieron 17 sufriendo allí y que, bueno, vinieron bastante desinflaos, por lo que vieron. Y segundo, que esa bufanda está a la venta. Y el que la quiera, pues la puede adquirir. Y simplemente ponerse en contacto con la peña. Pues gracias, como decíamos, a la peña, a Churibel, como siempre, no falla y ahí estaban. Paco, ¿qué lectura haces del partido que se vio? Bueno, de verdad, ¿hay que hacer alguna lectura? Bueno, hay que decir algo, ¿no? Pues mira, ya sabes que yo soy Churibel casi desde la cuna, ¿no? Entonces, ayer disfruté medianamente el primer tiempo. El equipo estuvo jugando bastante bien. Pudimos ponernos 0-2. Fallamos el 0-2 y a continuación se metieron en empate. Pero es que la segunda parte, pues, fue un desastre. Fue un desastre. El equipo no sé qué le pasó en el vestuario. El equipo no llegó a portería. Cada vez que nos llegaban a la portería o era peligro o era medio gol. Y fueron cuatro y pudieron ser alguna más. Yo, de todas maneras, hay algo que no entiendo muy bien, ¿no? O sea, yo no sé si Miquel Llorente tendrá sus motivos o no sé cuál puede ser el tema, ¿no? Yo no entiendo que un equipo... ¿Cuántos partidos llevamos? Miguel, 12. 11. En 11 partidos hayan jugado los tres porteros del Raulio. Es algo que no entiendo. O sea, se te puede lesionar un portero y sale el suplente y tienes al otro en el banquillo. Vale, perfecto. Pero que vayan jugando los tres indistintamente un partido o dos partidos. Ojo, que yo no le he hecho la culpa chusta. Que chusta ya sabe todo el mundo que para mí es el dios de la manzana esta, ¿no? O sea, es... Vamos, único. Pero no encuentro lógico que los tres porteros estén jugando en 11 partidos ahí jugando los tres. Tú, yo creo que tiene que tener un portero base para que esa defensa que tú vayas a poner esté acoplada con ese portero, se conozcan los errores el uno del otro, el otro del otro. Pero yo poner tres porteros no entiendo. O sea, yo creo que el Raulio tiene un plantillón y yo no puedo entender, no entiendo, la verdad, lo que pasó ayer en la segunda parte. Yo creo que el Raulio en la primera parte demostró que era inmensamente superior. Es más, estuvimos viendo el partido juntos, José Luis. Y los locutores de la televisión de Salamanca lo estaban diciendo. Lo estaban diciendo. Que el Raulio era inmensamente superior y que se estaba permitiendo el lujo de jugar un juego de maravillas. Sí, sí. Y luego en la segunda, no sé, algo pasó, no sé el qué pasó, pero lo que no puede ser es que te metan un gol faltando, no sé si faltaban cinco o seis minutos. Acabas la primera parte y te empatan. Acabas la primera parte y te puede afectar tanto ese empate. Vas empatando fuera. Tú, yo no sé. No podríamos haber metido un segundo gol. Segundo gol. Pero bueno, era 1-1, que de momento era un resultado bueno, tal como estaba jugando el Raulio. Que el Raulio lo estaba haciendo estupendamente bien. Pero en la segunda parte, chicos, yo no entiendo lo que pasa. Miguel. Bueno, en principio voy a hacer dos partes. La primera parte, no entiendo cómo se jugó esta jornada. No lo entiendo y no es cosa mía, sino hay que ver la prensa, lo que han dicho entrenadores, jugadores, periodistas, etc. Era una jornada que no se tenía que haber celebrado por ningún lado. Señor Tebas, Miguel. Sí, pues señor Tebas y etc. No se tenía que haber celebrado porque ha habido un acontecimiento que suponía, bueno, pues todos sabemos lo que ha pasado, tristemente. Y creo que el fútbol se podía haber parado. Pero no solo el fútbol, sino todas las actividades deportivas a nivel nacional. Para ello creo que tenemos unos señores que son autoridades deportivas, son autoridades administrativas y autoridades, vamos a decir, políticas, que creo que tenían que haber tenido más empatía, más solidaridad, más en estos momentos difíciles en lo que lo está pasando toda esa gente. Creo que era día de luto y no era día de haber hecho esas cosas. No es cosa mía, es cosa que pienso yo y mucha gente. Bien, segundo punto. Y ya poniendo el fútbol como segunda parte, bueno, el partido para mí, bueno, empezó bien, pero luego acabó horrible. Pero es que voy a hacer un simil muy claro. Al principio, efectivamente, metimos el gol, tuvimos dominio, fuimos superiores. Como siempre, en una jugada triste nos empatan. Pero es que en la segunda parte vino lo gordo. Yo creo que estos, vamos, el equipo, los técnicos, se acordaron de que estábamos en la semana de los santos, de las ánimas, de los difuntos, espíritus, etcétera. Y salimos la segunda parte que, es decir, los cuerpos muertos salieron al campo y los espíritus se fueron a ir de ganas, voluntad, etcétera, se fueron al autobús del Real Unión ya en dirección Pairú. Por lo tanto, los cuerpos muertos, ahí nos quedamos. No existía, vamos, eran como si no saliesen. Como decía el otro, flotaban en el campo. Eso es el simil que hago comparando con la semana que hemos coincidido, que hemos celebrado. Bien, por otro lado, decir que, ya has hablado tú, pero yo simplemente, hemos jugado seis partidos fuera y nos han metido nada menos que 11 goles. Bien, bueno, pero es que en total tenemos 16 goles. Creo que son muchos goles. Otra circunstancia, la puerta cero solo la hemos tenido en dos partidos. El día alta a la Vera y el día en Asti. Por lo tanto, cuando juguemos tendremos que llamar a los bomberos para echar un poquito de agua al campo para ver si conseguimos la puerta cero. Creo que, bueno, son errores que en estos momentos que vamos a llegar a un tercio de la liga, y creo que, bueno, hoy me ha gustado mucho que se haga autocrítica, es muy importante cara a los dos tercios que nos pueden quedar de liga, donde si queremos conseguir un objetivo, y esto está clarísimo, hay que hacer algo más fuera de lo que se hace. Bueno, y luego quiero comentar por último que vamos en progresión aritmética más uno. Dos en Andorra, tres en Chegovia, cuatro en Unionistas, y si seguimos la progresión, el próximo partido fuera cinco. Cosas muy graves y que, bueno, están ahí. Y no digo ni una burrada porque se ha sucedido. Efectivamente, son datos que está dando y son los datos que son reales. Yo antes he comenzado abriendo el programa que Miquel Llorente ha hecho una autocrítica, y decía, entre otras cosas, hay que mirar el tema de la defensa, no hemos sido capaces de competir, hay que competir mejor, un paso al frente hay que dar, y sobre todo las áreas. Son puntos que he sacado de esa que ha diseccionado perfectamente lo que ocurrió, y lo ha dicho bien, es una autocrítica. Y las autocríticas, como son buenas, Paco, siempre que sean constructivas, porque a partir de ahora hay que mirar dónde se falla, qué motivos ha habido para que esa segunda parte hayamos jugado de esa manera. ¿Qué ha pasado si tenemos jugadores de unas características, que tú, como bien me dices, hablamos entre nosotros que tenemos un equipo muy competitivo? ¿Qué nos pasa? ¿Estamos físicamente mal? ¿Pregunto? No. No, vale, correcto. No. Los cambios quizás que se hacen todos los partidos, no se deberían hacer tantos cambios, quiero decir, de tener un tipo, porque la columna vertebral de un equipo es portería, defensa, medio centro y delantero centro, siempre ha sido así, no lo sé. A ver. Tienen que jugar todos. Quitando la portería, la defensa, quitando Joseca, que últimamente está jugando Monro, ¿no es lo que se llama Monro? Está más o menos... En el centro que tú me decías el otro día también. Javi González, Javi Domínguez. Pero bueno, es un jugador por otro, más o menos. Centro del campo prácticamente siempre es el mismo. Vidorreta, Quique Rivero, alguna vez con Dani metido ahí de media punta, otras veces San Bartolomé y otras veces Iker Bilbao, que es un jugador que creo, que creo, que tiene que jugar más minutos, pero es una opinión mía. O sea, eso no. Yo creo que el Reunión tiene extremos para jugar por los extremos muy, muy competitivos y muy válidos, como es Aranzabe, como es Callarga, como es Ales Lozano, Dani Garrido si juega, aunque yo a Dani Garrido le veo más de media punta y entre líneas, tal cual, y tiene delanteros. Yo creo que tiene... Está Sergio Benito, está Ovieta, está Sir Benito. En definitiva, yo creo que el Reunión tiene un muy, muy, muy buen equipo. Y diciendo, o contradiciendo, no contradiciendo, sino poniéndome en el otro lado de lo que estaba diciendo Miguel, estamos, vale, fuera no estamos acertando, está claro que no estamos acertando, la defensa está fallando, o nos meten goles con bastante facilidad. Pero recuerdo a todos los críticos del Reunión que el Reunión va séptimo. Que el Reunión está con 16 puntos y por delante suyo tiene tres equipos con 17. Tiene el Baracaldo con dos más, tres más que nosotros. Y el Arenteiro que va segundo, que son dos equipos que si no ya lo veremos a final de temporada van a ir hacia abajo, y si no lo hablaremos a lo largo de la temporada. Y estamos a un partido que el domingo, probablemente el Reunión vuelva a entrar en play-off por el ascenso. Pero tienes que decir, Paco, que estamos a seis del descenso. Bueno. También estamos a seis, hay que decirlo. A seis del descenso. Sí, por eso, que es un partido que tú ganas, vas para arriba. Un partido que pierdes, te pones para abajo. Bien, bien. Pero si tú ganas, te metes tercero o cuarto. Correcto. Entonces, ¿que es preocupante lo de ayer en la segunda parte? Sí. ¿Que es preocupante que en los partidos de fuera hay partes en las que no damos la talla? Sí. Pero que estamos a un punto del play-off. Que es que el año pasado, la temporada de año pasado, que a nadie se le olvide, que es que menos mal que el Sabadell en el último minuto no metió el cuarto gol. Que si no, ahora estábamos jugando contra el Durango, el Arenas de Quechua y el Guernica. Menos mal. ¿Sabes? Y estamos séptimos. Me lo dices sobre los cuantos. Estamos séptimos. Por lo tanto, vamos a confiar de que sí, hay que mejorar probablemente fuera los partidos, pero yo ayer, el primer tiempo del reunión, a mí me gustó. ¿Y a mí? Allí. Y a mí. Si ayer, si ayer el centro de Monro, a Sier Benito, en vez de rematar de cabeza, al muñeco, como remató, lo ladeo a cualquiera de los lados, pues eran 0-2. Partido probablemente ganado. Claro. Con 0-2. Empataron a la siguiente jugada y la segunda parte, hemos hablado ya de lo que pasó. Sí, sí. Desastre total. Ah. ¿Por qué un desastre total? Pues hay un cuerpo técnico que tendrá que valorar por qué el equipo bajó de la manera que bajó en la segunda parte. ¿Y qué debes decir, Miguel? No, simplemente que, bueno, con respecto al año pasado, la jornada 11, teníamos 19 puntos. Entonces, bueno, estamos por debajo, tanto en goles, digamos, goles en contra por encima y puntos tres por debajo. Efectivamente, si ganamos en casa y seguimos ganando en casa, pues estaremos tranquilamente en la mitad de la tabla, siempre que, porque fuera, habrá que hacer algo. Porque es lógico, ganar en casa supone estar en la mitad. A mí lo que me puede preocupar es que en casa alguna vez podemos fallar, porque vienen equipos muy potentes, etcétera. Entonces, siempre habrá que pensar que fuera o mejoramos fuera o si no, vamos a estar, que llega un momento en que ahora mismo vamos en casa con el Ponferradina y tenemos que ganar los tres puntos para seguir en esa línea. Por cierto, el año pasado, en esta jornada, estábamos séptimos también. Estábamos séptimos. igual que esta. Entonces, bueno, tres puntos menos, llevamos un paralelismo, sin embargo, el año pasado en casa éramos una maravilla, habíamos conseguido una mayoría de puntos, 16 puntos de 19 habíamos conseguido en casa. Hombre, yo creo, Miguel, perdóname, si con esos números estamos, estamos una cuarta parte, hemos jugado prácticamente de la liga ya, ¿no? Son 39, 40, multiplicadas por 4, 16 por 4 son 64, ¿no? Son números de... 38 partidos y lógicamente el partido 13. En casa habíamos sacado 16 puntos, ¿de cuántos? Habíamos jugado 6 partidos y habíamos ganado 5. 5 y un empatado. Llevamos 16 puntos. ¿Y este año? Este año llevamos, en estos momentos jugando, llevábamos 11 puntos. Hemos empatado 2 y ganamos 3. Bueno, no está. No está mal, bueno, pero quiero decir... Hay una diferencia, pero bueno. Pero bueno, yo en casa, si mantenemos en casa, ahí está la clave. Vamos a ver. Que si fuera no eres capaz de... Y llevas una proporción, que he dicho yo bien claro, progresión aritmética de más 1. Eso ya lo hemos hablado. Entonces, en casa, en casa, en casa, hay que ganar. Ahora mismo, el partido de Ponferradina, pues tienes que ir a por los 3 puntos. O sea, porque hoy día, sacando 4 puntos de 6... Joder, Miguel, eso no es lo que más. Estamos hablando de objetivos. Sí, sí, pero que esto... Es que, o hablamos de objetivos o hablamos de estar en la mitad y quedar tranquilo. El club dice objetivos. Para estar en objetivos, hay que estar arriba. Y no perder. Comba. Entonces, eso es lo que digo yo. Si estamos hablando de objetivos, hablamos de objetivos. Ahora, si me hablas, perdona, de mantenimiento, me callo. Lo que pasa es que a ti, Paco, por ejemplo, las sensaciones que te transmite el equipo, no te hablo de este partido. En casa quizás estamos mejor, pero no te hablo. Hablo en general, no te transmite algo, no sé, algo como que falta algo. El tema, sobre todo, no sé, eso es lo que voy a decir, que me perdonen, pero yo es que el tema de los porteros, de los tres porteros en diez partidos, en once partidos, me parece excesivamente mucho cambio en la portería, no lo sé. A ver, eso ya lo comentaba antes, que a mí, a ver, tendrá un motivo que no lo sé, pero que no lo sabemos. Yo no he visto, yo creo que nunca, un equipo que alterne tres porteros de la plantilla en once partidos. Si no es por alguna lesión, por una tarjeta, por lo que sea. Ahora, al margen de eso, yo creo que los partidos que el Reunión ha hecho en Gal, ha estado perfecto, casi, no te voy a decir al 100%. Sí, un 70%, 100%. 75%, vale, dos empates, pero de juego, el día de la Morevita, es que se nos olvida, es que ayer me decía uno, es que el día de la Morevita empezamos a uno, le digo, tú no has visto el partido, sí empatamos a uno contra la Morevita, pero la última media hora del partido Reunión a Morevita, el Reunión podía haber salido de gan 5-1 ganando el partido, porque es que el portero de la Morevita se encontró tres o cuatro balones, que es que parecía como cuando vas a la feria y tiras con la escopeta para sacar un muñeco, o sea, iban todos los balones al muñeco, y pudimos ganar ese partido 4-5-1, y le dije así, tú no has visto ese partido, el otro día en casa, el día del 1-0, el Reunión hizo un partido, pues lo que había que hacer, es que no se podía hacer otra cosa, hizo un partido, bueno, me dices, vale, se pudo empatar en el partido, vale, pero lo ganó, o sea, que dices, bueno, yo creo que el Reunión en Ale está jugando, vale, vamos a dejar un 75%, ahora, yo pregunto, el año pasado, ¿cuántos partidos has visto tú jugar al Reunión, como has visto jugar este año tú al Reunión, sobre todo, ya no hablamos fuera, en casa, el día del Depo, y poco más, porque todo Dios haría, vale, igual ganabas un partido que, porque claro, a partir de esta jornada, el año pasado, porque a mí es que esto del año pasado y el año pasado, no, no, y en el año 1923 o 1924 el Reunión fue campeón de la Copa del Rey, nos ha jodido el campeón de la expresión, claro, el año pasado, el año pasado no vale para nada, así de claro, no vale para nada, este año, no es la misma, la partida es distinta, no es la misma, es distinta, bueno, pues lo que vale es este año, y este año el Reunión está el séptimo, a un punto del playoff, y lo que tenemos que hacer el domingo, el sábado, perdón, a las cinco y media, es animar al Reunión, que parece que somos los pobres de la categoría, que vamos cuatro peregrinos a ver al Reunión, ayer en Salamanca, cinco mil socios, pues no sé los que habría, pero igual tres mil personas, cuatro mil personas, y en el Reunión, aquí no va la gente, más que jugamos, jugamos contra el Cádiz o el Mallorca en la Copa del Rey, no, no, hay que ir el sábado a las cinco y media a Gal contra la Ponfe, y a ganar el partido, y luego, cuando acabe la temporada, hablaremos de esta temporada y de la temporada del año pasado, que eso es lo que me cabrea a mí, vamos a olvidarnos de la temporada del año pasado, por favor, es que eso no vale para nada, lo que vale es este año, Paco, te veo muy... perdón! Te veo muy... Sí, que tienes razón, Paco, que tienes razón, Paco, pero... Mira, la semana pasada, porque no podía conectarme por teléfono, porque no vine al programa y no pude conectarme por teléfono, si no, entro en directo y la monto, porque oí una serie de cosas que yo estaba alucinado viendo el programa. Sí, ¿te molestó algo en concreto? No, no, sí, alguna cosa, que no bien la cuento, pero es que luego voy a dar y la gente me lo dice a mí, le digo, perdona, ¿a mí? Yo no he estado en el programa, vete a donde las personas que han estado en el programa... Bueno, pues estábamos aquí, dos personas... Yo no sé quiénes están. No, pero te digo yo, Miguel, Vallejo, no, perdón, que no, era Melo, Vallejo y yo... Y si hay cosas que no... No, pues en todo el viento, no era la semana pasada, era la anterior. Eso, yo creo que no creo que no. Si hay cosas que no te han gustado, vete a donde las personas que han dicho lo que han dicho y díselo a ella. ¿A mí qué me dices si yo estaba en mi casita viendo el programa tranquilamente e intentando hacer otra cosa? Pero estaba viendo el programa porque no me quedaba más remedio. Entonces... Y no tenía el teléfono y no podía entrar. Si no, entro en directo, bueno, en directo, sí, entro en directo y monto el pollo. Pues tenéis el teléfono de Aludio, ¿sabéis? Es el teléfono. Pero vamos a olvidarnos de la temporada pasada. Que la temporada pasada ya podemos dar gracias a Lugo, o era, ¿no? ¿Quién era? Bajamos por el... El Lugo, el Lugo, el Lugo. Que después de ir ganando 3-0, yo estaba viendo la final con mis chicas del femenino de la Champions, el Barça contra el Lyon, y en el autobús veníamos aquí. 3-3, minuto 92, y atacando el Sabadell. Y cayó el cuarto por Milagro. Pues vamos a olvidarnos de eso. Vamos a olvidarnos de eso. Pero bien, de acuerdo, Paco. Te dejo, además, que tú estás capacitado para decir con respeto lo que quieras. Yo no he faltado a nadie. Nadie. Pero yo, de la temporada pasada, por ejemplo, que me olvido. Pero eso no se obvive para la temporada actual que estamos para corregir errores. Sí, claro, la temporada pasada ha pasado. La primera pregunta que he hecho es que no entiendo lo de los tres porteros. Y si este equipo, el que tenemos ahora en la actualidad, nos pasa lo de la temporada pasada, bueno, eso ya sería para venir tú aquí entonces y quemar el estudio entonces. sería para patinar al vidasó a unos cuantos. Eso te digo que era. Vamos a olvidarnos. Con este equipo, el Raulio tiene que estar de donde estamos ahora para arriba. Lo que no... Para arriba. Por supuesto, Miguel. Yo digo que lo que no se puede es, digamos, meterte en los espectadores. Son libres. Entonces, bueno, sabemos cómo es Irún, cómo es la indichocracia. Yo no me he metido con los espectadores. Pero bueno, he dicho que vaya más gente a la... Lo mismo que en Salamanca. Y todos sabemos cómo en Irún funciona. Entonces, lógicamente, aquí la cuestión está en que el equipo es el que tiene que animar a los espectadores. El equipo es el que, y francamente, y te lo voy a decir, claro, ayer, el partido de fuera, la gente va con mucha buena voluntad y salió muy desanimado y muy... Entonces, en Gal, efectivamente, estamos cumpliendo en Gal, de acuerdo, pero estamos cumpliendo en Gal y fuera lo estamos haciendo fatal. Te voy a hacer una pregunta. Y el conjunto es casa y fuera. Te voy a hacer una pregunta. Dime. Ayer, y yo estaba contigo viendo el partido, en el minuto 45 de la primera parte, ¿a ti te había gustado el equipo? Sí, sí, pero que no se puede... Pero que el conjunto... No, es que lo que me vas a decir es que ya lo hemos hablado. Ya me va a vinular. Ya lo hemos hablado. Y me da igual. La segunda parte y ya lo hemos hablado. Que fue un esperpento de partido. Pues no se puede decir que al final del conjunto guste. Porque no me gustó. Exactamente. Si resulta que de 90 minutos, 45, he dicho yo que los echan por tierra, lógicamente, el equipo no funciona, falla y el equipo no llama la atención. Y bien claro, se ve porque la gente lo comentaba. En casa, de acuerdo, estamos en casa funcionando. Menos mal que estamos funcionando en casa porque si no... Ahora, vamos a ver lo que pasa. ¿Por qué? Porque ya digo yo que solo funcionar en casa es muy peligroso. Y bueno, mientras la cosa vaya bien, pues oye, ya sabes cómo va la gente. Vamos bien, Miguel. De momento vamos bien. De momento va la gente de siempre. Vamos bien. Pero para que la gente se anime en Irún, sabemos todo cómo funciona y en Guipúzcoa hay que dar más. Y entonces la gente se va abriendo y uniendo al carro. Eso pasa con el gran equipo de aquí, de San Sebastián, pasará con el Vidasoa y pasará con todos. Cuando el equipo no tambalea la gente, cuando el equipo va muy bien, todo el mundo va a Talecu, a la arena, etcétera. Eso es algo que va con nuestra indisocracia del pueblo. Yo espero, como digo Paco, que nos vaya bien porque con la plantilla que tenemos no podemos aspirar a estar como la temporada pasada. Eso es una utopía. Pero eso es la teoría. La práctica, vamos a ver lo que pasa. Yo me pregunto si con la plantilla que tenemos este año en Reunión queda sexto, por ejemplo, por ejemplo, sexto, y jugamos la Copa del Rey, ¿es mala temporada? No, se han cumplido los objetivos. Ya está. Podríamos haber estado sido, por lo que parece. Era la pregunta que quería hacer. Sí, pero que no es mal puesto. Ahora, si podríamos quedar cinco, pero mucho mejor. Vamos a ver. Estamos hablando, estamos hablando. Me ha dicho una cosa. Dime. Que los equipos que están arriba ahora, seguramente cuando termine la temporada. Sí, pero el Arenteiro y el Baracalho, que probablemente pueden estar. Porque también dijiste el año pasado que la Morevita tal, iba a subir y subió. Sí. Porque yo no soy la bruja en Telecinco. Miguel, que te vas a subir. Porque la Morevita me parecía un muy buen equipo. Se me acabó el tiempo. Y no estaba pasando una buena racha. De hecho, luego subió. Te digo que todo es teórico. Luego en la práctica hace falta ver las cosas. Muchas veces decimos es que este equipo, estos jugadores, luego tiene que funcionar el equipo. Y el equipo es la base. Y como no funciona el equipo, ya pueden ser los superinternacionales. Adiós. Oigo, Miguel. Como decía Paco, sábado a las cinco y media partido importantísimo con la Ponferradina. Que acude a la gente, agarra, cuidamos al GAL, animar, y bueno, vamos a olvidarnos de esto. Pero sí que no se lo olvido. Hay que procurar la autocrisia que se ha hecho, hacerla posible y mirar los fallos y todo esto. Bueno, vamos a ver. Voy a ir con el fútbol base. Fútbol base Real Unión, o no la tres, Real Unión tres. Iba ganando el Real Unión dos goles de Ortiz, dos goles de Ortiz y uno Arteaga que metían los goles y después uno a tres y después dos goles. Yo le he dicho que este equipo tiene mucha bisonez, son chicos muy jóvenes y de todas formas estos equipos, Burola, Vergara, todos estos equipos son fuertes y nos comen el coco y nos empataron el partido. Juvenil Donor, Santo Tomás tres, Real Unión tres, Juvenil preferente Real Unión tres a Marciar uno, Cadete Donor, Real Unión uno, Ahorrera, Chamaníde, cero, Cadete preferente Martutene dos, Real Unión cero, Infantil, Chiqui Marinho uno, Real Unión cuatro, Infantil, Real Unión cuatro, Marinho cero. Voy a ir con los trofeos que ha habido después del partido que se jugó contra los unionistas en el trofeo a la regularidad patrocinado por los jugadores veteranos de Real Unión en colaboración con Chingú de Radio han votado San Barcolomé tres, Milorreta dos y Garrido uno. La clasificación sigue con Sergio Benito nueve, Rivero siete, San Barcolomé siete y Quintana cinco. Y el trofeo a la regularidad patrocinado por la Asociación de Veteranos de Real Unión Ortiz tres, el jovencito, joven Ortiz que metió los goles tres, Palenzuela uno y La Vaca uno. Sigue en la clasificación general, Ander con nueve puntos, Markel con cinco, Palenzuela con cinco y La Vaca con cuatro puntos. Bueno, pues esto ha sido el tipo chulibre y ha habido ustedes que han estado hasta la cosa el amigo Paco y ha venido ha venido suflado de potencia y bueno, he dicho lo que tenía que decir y punto. Nos llevamos bien, de todas maneras. Yo ya sepa no iban los tiros pero bueno, vamos a despedirnos ahora hablaremos aquí en Petit Comité. Sean felices y a ver si los ganamos y a un pugio.